De acuerdo con el regidor quinto Jonathan Francisco Rosas Blanco, durante la recaudación anual del 2023 se percibieron 44.855.380 pesos, esperando que durante el 2024 suba dicho porcentaje en un 10%, por lo que en el 2023 aumentó en un 24% más en comparación con el primer año de administración, resguardándose 36.468.000 pesos, esperando que durante el 2024 incremente a 50 millones de pesos. Sabemos que hay muchas carencias en la paramunicipal, sin embargo vamos subsanando algunas para poder atacar algunas otras acciones. Tenemos proyectos muy importantes que se pueden materializar en este año que viene, tenemos el tema del sifón y la lina que se está queriendo rehabilitar, siguen en el proyecto ejecutivo, ya nada más estamos esperando la validación de Conagua, esa es una inversión muy grande, entonces esta recaudación nos puede ayudar para subsanar algunas, ya sea la primera etapa y seguir trabajando para los ciudadanos. También se tiene pensado trabajar en plantas de tratamiento, pero son proyectos a largo plazo y también son los temas que tenemos pensado de habilitar redes de agua, redes de drenaje, pero para todo eso conlleva toda esta recaudación. Informó que durante el mes de diciembre se esperaba empadronar en un 30% a los adultos mayores, sin embargo solo se registró un 15%. Un 30% más o menos, un 10-15% a la mitad fueron los que se acercaron a la paramunicipal y aprovecharon estos descuentos, sin embargo cabe reconocer que se siguen acercando usuarios, ya no hay descuentos como tal, pero se siguen queriendo poner al corriente para que puedan tener vital equipo. Finalmente recordó que todas aquellas personas adultas mayores que no puedan asistir podrán delegar el trámite a un familiar, siempre y cuando éste compruebe el estado de salud del beneficiario y el por qué no podrá acudir a realizar su pago.